Star Wars es uno de los mundos más ricos y completos de toda la ficción popular. Además de las 9 películas principales, hay spin-off, programas de televisión, libros, cómics, videojuegos y un millón de otras formas de medios para completar cada detalle sobre la galaxia muy muy lejana. Con tantos personajes geniales que explorar, tantas historias que desentrañar y tantas variaciones extrañas de droides que catalogar, no hay espacio para que todo ocupe un lugar central. Si bien no te puedes haber perdido la destrucción de las estrellas de la muerte o la transformación de Anakin en Darth Vader, es posible que no hayas notado estos momentos increíblemente sutiles que en realidad resultaron ser muy importantes. Esta lista solo se centrará en las películas de Star Wars estrenadas en cines, aunque en ocasiones pueden estar relacionadas con la producción televisiva. Todos son momentos que sucedieron fuera de la acción principal, ya sea porque la cámara no quería que lo vieras o porque simplemente no se consideraron importantes en ese momento. Cualquiera sea la razón, todos sucedieron fuera del centro de atención y casi pasaron desapercibidos por completo. Mi nombre es Zoe Donovan y bienvenidos a los 10 detalles que no viste en Star Wars. Número 10 En el retorno del Jedi, hay una escena muy famosa en la película donde la princesa Leia rescata a Han Solo de la carbonita. Es una parte buena del cine, pero tiene un solo defecto. Después de que los dos románticos rebeldes se reencuentran, suena la risa tan familiar de Jabba. Resulta que él y sus compañeros estuvieron observando y escuchando todo, incluido Tripio. ¿Pero por qué Tripio estaba ahí? Luke Skywalker le había dado a Tripio a Jabba como regalo, todo como parte del plan de los Jedi para infiltrarse en el palacio de Jabba. Sin embargo, ¿no podrían haber advertido a Han y a Leia de que estaban siendo espiados? Bueno, si miras de cerca cuando Jabba y compañía salen de su escondite, verás que el droide en ningún momento habló o dijo algo. Pues es porque uno de los miembros del grupo de Hoth estaba poniendo su mano sobre la boca de Tripio, impidiéndole revelar a Han y a Leia de que estaban siendo observados. Esto podría significar que nuestro amigo Tripio intentó advertir a sus amigos, pero fue interrumpido antes de que pudiera hacerlo. De cualquier manera, es bueno saber que Tripio no es tan cobarde después de todo. Número 9 Al huir de Naboo en la amenaza fantasma, Qui-Gon, Obi-Wan, Amidala y sus acompañantes terminan en el planeta desértico de Tatooine. Aquí se encuentran con un niño llamado Anakin, pues él resulta ser el niño profetizado que algún día traerá equilibrio a la fuerza. No son los únicos intrusos en el mundo natal del pequeño Anakin. Los buenos son perseguidos durante aproximadamente un tercio del tiempo total de pantalla de Darth Maul. El Sith con cuernos aterriza en el mundo árido y envía un grupo de droides rastreadores para encontrar a su objetivo. El público debe de asumir que tuvieron éxito, ya que en realidad nunca ven al robot en funcionamiento, o a los robots. Después de que Anakin gana su libertad en una carrera de cápsulas, se ve a Qui-Gon hablando con su antiguo dueño Watto. Al fondo de esta toma puedes ver uno de los droides de Maul buscando. Este es un pequeño detalle que realmente no tendría por qué incluirse en la escena. Hace un gran trabajo al unir la parte de Tatooine de la película. Número 8 Una de las muchas cosas que las películas principales de Star Wars ofrecieron un ligero vistazo es cómo el sombrío mundo de los cazarrecompensas es. Quitando de la ecuación a los Feds, las vidas de los llaneros solitarios de la galaxia no fueron realmente captadas. Esto le corresponde al universo expandido contar esas historias y decirles cómo realmente fueron. En cuanto a las películas, los cazarrecompensas que más se ven en un solo lugar son el grupo reunido por Darth Vader a bordo de su superdestructor estelar en el Imperio Contraataca. Boba Fett está allí, al igual que el favorito de los fanáticos, Bosch, y un robot alto y delgado que también está parado junto al legendario mandaloriano. Este es IG-88, una de las muchas unidades asesinas creadas con el único propósito de matar. Sin embargo, esto tiene un final difícil ya que su cuerpo roto se puede ver en los depósitos de chatarra de Cloud City más adelante en la película. Número 7 Los episodios 7 y 9 no solo le dieron a Disney la oportunidad de ganar ese dulce y dulce dólar, sino que también ofrecieron la oportunidad de introducir referencias de todo el material que había salido desde que Disney tomó el control de la casa productora en 2012. Se incluyó Star Wars Rebels, un programa animado ambientado ante la caída de la república y los eventos de una nueva esperanza. Rebels no solo brindó a los fanáticos más contexto sobre lo que sucedió antes de las películas originales, sino que también presentó muchos personajes nuevos para que la gente los amara. Uno de ellos fue Kanan Yarrus, un padawan que sobrevivió a la Orden 66. Finalmente aprende a abrazar sus formas sensibles a la fuerza después de años de estar reprimiéndolas. Se convierte en uno de los héroes de la historia de Rebels antes de sacrificarse para salvar a sus amigos. Durante la batalla final del Rey con Palpatine, en el ascenso de Skywalker, la voz de Yarrus es una de las que anima durante la pelea. Número 6 Rogue One hizo un trabajo fantástico al explicar cómo la alianza rebelde consiguió los planos originales de la Estrella de la Muerte. Los fanáticos conocen un poco más sobre los diversos escuadrones de pilotos de combate que luego servirían en las batallas espaciales más feroces de la rebelión. Uno de ellos es el Escuadrón Rojo, que pasaría a ser conocido como Escuadrón Pícaro, y jugaría un papel clave en el asalto de ambas estrellas de la muerte. En Rogue One se involucra en la batalla culminante de la película en el planeta Scarif. Durante la escaramuza, uno de los miembros del Escuadrón es volado y asesinado. El distintivo de llamada de este desafortunado era Rojo 5. Aquí Rojo 5, ¡ayúdenme! Lo que debería resultarle familiar a cualquier fanático de Star Wars que conoce todos los personajes importantes. Rojo 5 es el puesto que ocuparía nada más que el propio Luke Skywalker cuando se unió a la flota de la alianza. La muerte de este personaje en Rogue One abrió la puerta para que Skywalker se uniera, lo que a su vez hizo que pudiera salvar a toda la galaxia entera. Número 5 No puedes dar nada por sentado en Star Wars, porque incluso el personaje más secundario podría algún día terminar jugando un papel importante en la saga. Un ejemplo real de esto ocurre durante la carrera de Vainas Bonta Eve Classic en Star Wars Episodio 1, La amenaza fantasma. Mientras Anakin, Sebulba y otros favoritos recorren los cañones, se puede ver una figura de aspecto femenino con piel blanca pálida y cabello rojo oscuro mirándolos desde arriba. Esta es la primera vez que los fanáticos de Star Wars conocen a Aura Zinc, como se revela más tarde en la serie animada de Star Wars Clone Wars. Zinc es una cazarrecompensas muy poderosa con algunos elementos de sensibilidad a la fuerza. Ella también es quien entrena a Boba Fett en algunas formas del combate, y finalmente se une a él en una misión fallida para asesinar a Mace Windu. Zinc aparece por todas partes en los mitos de Star Wars e incluso recibe una mención en Solo. Este cameo de parpadea y te lo perderás fue el catalizador de todo. Pero la pregunta aquí es ¿por qué realmente estaba observando la carrera? Volvamos a Rogue One ahora y su tenso final en Scarif. Jin Erso y su tripulación han descubierto que aquí es donde se guardan los planos de la Estrella de la Muerte. Se embarcan en una misión para recuperar los datos, lo cual les va muy bien, y definitivamente no termina con la muerte de todos. Obviamente hay más de un conjunto de planes en Scarif. Allí hay un edificio entero lleno de los secretos más profundos y oscuros del Imperio. Hay una énfasis en la parte oscura. Mientras escanea los archivos, Erso lee varios nombres de archivos diferentes. Uno de ellos es Black Saber, que no es la única vez que se menciona este concepto en Star Wars. Manto de guerra, cúmulo prisma, sable negro. ¿Qué? Black Saber seguramente se refiere al Dark Saber, un poderoso sable de luz antiguo que se introdujo por primera vez en el programa animado Clone Wars. Aparece de forma más destacada en The Mandalorian, y es uno de los principales MacGuffins de la segunda temporada. Esta línea de Rogue One demuestra que el Imperio tenía conocimiento del sable desde el principio, lo que explicaría cómo cayó en manos de Moff Gideon más adelante. Número 3 Este es un poco tonto, pero tiene un punto muy interesante. En la amenaza fantasma durante las muchas escenas brillantes del Senado Galáctico, la reina Midala, o su doble para ser más precisos, pide un voto de censura contra el canciller Valorum. Este momento pone en marcha la cadena de acontecimientos que llevan a Palpatine a convertirse en canciller. Luego están los poderes de emergencia, la Orden 66, la tragedia de Dark Plagueis el Sabio, etc, etc, etc. Mientras los diversos representantes alienígenas reaccionan a las palabras de Midala, puedes ver un grupo de extraterrestres que se parecen mucho, bueno, al extraterrestre. Una pandilla de personajes que se parecen mucho a E.T. se le puede ver entrando en acción. Combina esto con una escena de esa película en donde el personaje principal parece reconocer a un niño disfrazado de Yoda, y el momento de la teoría de la conspiración. Este pequeño detalle seguramente prueba de que E.T. y Star Wars tienen un lugar dentro del mismo universo compartido. O tal vez se trataba simplemente de que George Lucas y Steven Spielberg, que son buenos amigos en la vida real y hacen pocas referencias al trabajo de cada uno. Número 2 Cuando el Despertar de la Fuerza llegó a los cines como un tren de carga en diciembre de 2015, los fanáticos de Star Wars estaban encantados de ver a varios personajes oscuros de la trilogía original hacer su regreso triunfal. Uno de ellos era el Mon Calamari, favorito de todos, el almirante Jial Ackbar. Ackbar apareció más famosamente en el Retorno del Jedi, liderando la carga contra la segunda estrella de la muerte. En el Despertar de la Fuerza, se demostró que se unió a la resistencia del general Lea, demostrando una vez más ser un activo valioso, y luego simplemente murió. ¿Se debería haber dado más tiempo a la muerte de Ackbar? ¿Quién puede decirlo? Pero su legado nunca morirá gracias a tres pequeñas palabras. ¡Es una trampa! Número 1 Para aquellos que lo saben, hay pocos personajes de Star Wars más divertidos que el Wheelrow Hood. Hood aparece muy brevemente en el Imperio Contraataca como ciudadano de la ciudad flotante sobre Vespin. Mientras Landol Calrissian y Lea corren por los pasillos de la ciudad mientras es evacuada, este tipo con un traje naranja pasa enfrente de ellos, que lleva debajo de su brazo izquierdo una máquina de lados. Seguramente fue concebido de esta manera, pero Hood desarrolló un culto masivo de seguidores gracias a sus frenéticos esfuerzos por rescatar su delicia congelada favorita. Pero, como ocurre con todo en Star Wars, hay más en este tipo de lo que parece. Gracias al universo expandido, ahora sabemos que Wood era un minero de gas que trabajaba para una empresa simpatizante de la rebelión. La heladora, en realidad, era un disco duro lleno de datos sobre los clientes de la corporación. Hood lo estaba destruyendo para que no cayera en las manos equivocadas. ¿Quién sabe qué tipo de carnicería podría haber desatado el Imperio con información tan sensible en su poder? Después de todo este tiempo y burlas, resulta que nuestro chico en realidad era un gran héroe. Espero que te haya gustado este video, sabes que le puedes dar un pulgar arriba y compartirlo con todos sus amigos. Mi nombre es Soy Donovan y nos veremos en el siguiente video.